Real Madrid a este campo número 7 donde se va a disputar la jornada 27 de la división de honor Juelín en su grupo quinto que van frente a los 11, primero el del Real Madrid, primero el del equipo de Hernán Pérez que sale con Daniel Portería línea de 3 para Calleja, Sencio y Marble, por delante en las salas, en los carriles, Alex Jiménez y Obrador pareja medio centros para Manuel Ángel y Villar Interiores para Víctor y Bruno Iglesias en punta para el gol estará con el 9 Lorenzo, ese es el equipo de Hernán Pérez para medirse a un Leganés, el conjunto pepinero que llega en una muy buena dinámica el equipo de Sergio Solís y que sale con Alvin en portería, línea de 4 para Gonzalo, Guirao, Parra y Go por delante Chamón y Gil, la derecha será para Arauz, la izquierda para Álvaro José, enganchando estará Armán con el 7 su mayor peligro estará Rubi, 14 goles, suma este... ha ganado su partido frente al Getafe y por tanto son 5 puntos, pero bueno, si se gana hoy seguirá 2 puntos de desventaja, con lo cual es lo que ya se ha apuntado Hernán Pérez tiene un buen repertorio de buenos resultados, buenos frutos a balón parado tanto en córner como en faltas laterales vamos a ver el saque de esquina, lo va a poner en movimiento Bruno, ahí está Bruno, Bruno Iglesias, primer palo ojo que le va a llegar a Víctor, golpeaba de primera, será complicado ese balón que termina saliendo por saque de banda favorable al Leganés sí, salió un poco defectuoso, ¿no? ese remate del barcelonés de Víctor que bueno, un poquito vemos a ver la jugada, vemos el remate, mira ahí, no golpea bien con él no hay huecos que no se encuentran, ahora lo intenta inventar Bruno Iglesias, Kevin lo hace también ahora a Obrador, 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 Obrador le golpea de nuevo a Obrador que mete el centro, fuera de juego fuera de juego de Rafa Obrador también tardaron un mundo en indicarlo, ¿no? esa arrancada de... sí, pero yo creo que es la segunda, cuando le viene el rebote porque golpea en el trasero de... a ver... de Lorenzo, y es ahí, cuando lo pita dando un poquito... compañeros, ahí está Bruno, intentando el cambio de orientación invirtiendo de izquierda a derecha para el buenísimo control de Víctor Víctor por la derecha, Víctor Gencara, Víctor en la frontal le puede pegar, Víctor, fuera el remate de Víctor se marcha fuera, buena acción del Real con dos llegadas consecutivas lo cual es bueno para el juvenil fíjate que ahora Víctor le pega con la izquierda qué pena pero impidiendo, que es lo que está dando frutos mira, ojo este ataque, ahora que ha encontrado el hueco viene por el carril zurdo, ojo Chamón qué golazo, ¿no? qué golazo de Chamón la primera que caza va para adentro había encontrado el hueco, había encontrado el espacio el agujero por ese perfil y tras una serie de rechaces le llegó a Chamón y con ese trayazo, latigazo, la manda para adentro marca el primero, se adelanta el leganés ahora sí que esto va a tener que cambiar mucho, ¿eh? toda la segunda parte, ya no se juega solamente para conseguir superar, encontrar dos puntos por debajo del Real Madrid, ¿verdad? que con un partido más en julio, pero se metería, ¿eh? se metería ahí en la pelea, pero claro esta derrota momentánea que en aleja de... ¡Ojo el centro, Víctor! el remate con la cabeza afuera bueno, fíjate un remate, Víctor además fíjate que en tres minutos hemos visto un gol más ocasiones que en toda la primera parte por lo menos claras el partido ha marcado un gol otro, un disparo entre puertas entre palos bien, Lorenzo ahora ganando la acción buscando la apertura manda derecha para Víctor Víctor que cuelga el balón bombeado golpea en el palo toca palo, toca palo con larguero ese balón se envenenó de Víctor pues bueno otra ocasión más para el Real Madrid con ese centro sí, sí, a ver como convocación pero fíjate el remate que hay extraño nadie lo espera cuando Manuel Ángel Manuel Ángel en el carril central entregando para el 10 entregando para Bruno viene Salmantino tocando con el exterior el esférico de nuevo para Manuel Ángel Manuel Ángel con Javi Villar buscando la parte izquierda encontrando de nuevo a Bruno Bruno para Brador Obrador que puede meter el centro viene la rosca buen centro Obrador para Lorenzo Manuel Ángel la parada de Albin una jugadora del Real Madrid qué pena que mira como lo pone es que sin sin espacio sin espacio de nuevo Bruno no salió la jugada estrategia qué pena entregando para Manuel Ángel estuvo muy rápido muy vivo los futbolistas del equipo de Sergio del Leganés ahí está Bruno Bruno que la va a picar buscando a Gonzalo ojo Gonzalo el remate que para finalmente Albin llegó a tocar con la punterita Gonzalo saque de esquina sí, sí el portero se despistó muchísimo en ese envío tan ya mira vemos ahí el golpeo mira como pone el pie ahí toca Gonzalo y bueno al final la defensa le cae de nuevo a Javi en la frontal puede armar el disparo se ofrece por la banda derecha Álex Jiménez juega y prefiere dar un pase intermedio con Jaime Calleja que mete la rosca buen centro se envenenaba ese balón a puntito de entrar el esférico saque de portería fíjate mira ahí vemos va con más competencia mira bota y es muy no te voy a decir obligado a conseguirlo está obligado a intentarlo a intentarlo eso es y lo está haciendo eso es Lorenzo Lorenzo por dentro buena bola buena bola para Gonzalo el remate iba a cantar el gol fuera se le marcha Gonzalo parecía adentro como se lamenta Gonzalo que ahí fíjate tiene un golpeo mira mira que bien la pega es que Adam lo hace todo bien de la bota derecha rechaza la defensa ahí está Marvel asedio del Real Madrid buscando el empate buscando el gol ahí está Obrador que mete la rosca buen centro el remate de Marvel gol gol anulado 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 de Marvel fuera de juego fuera de juego vamos a ver de quién aquí se le indican de quién qué ha pitado una cosa extrañísima no no extrañísima no escandalosa ahora sí qué ha pasado totalmente ahí no hay fuera de juego pero qué ha pitado porque falta tampoco hay no estoy fuera de juego pero qué ha pitado ha pitado fuera de juego por lo menos a conseguir el empate viene Bruno Bruno por dentro para Nakai Nakai para Bruno Bruno en el vértice en el pico juega hacia la izquierda viene Obrador Obrador que mete el centro el remate de Loren queda suelto ese balón Piris esfuerza no llega saque de portería no pudo rematar bien ahí Loren no en ese la parte izquierda de nuevo de Obrador que sigue creando peligro con sus pases mira ahí como mete y bien se tira un poquito pero no remata bien Lorenzo hacia la izquierda incorporando a Bruno Iglesias desdobla de nuevo por él a la izquierda del ataque Obrador Obrador que mete el centro buena bola buena bola Julen el remate que no llega o con el segundo palo pide arriba afuera córner toco en el defensor ahí córner saque último minuto hay que volcarse este córner puede ser decisivo para buscar al menos el gol del empate vamos allá venga que lo sigue entiendo lo va a recoger lo va a recoger en el vértice en el pico de nuevo Julen iniciando de nuevo el Real Madrid venga 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 que lo sigue intentando el equipo de Hernán Pérez el balón es para Bruno Bruno que la pone buen centro queda suelto Julen gol no lo vas a anular no no lo vas a anular no no lo vas a anular no Julen 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 gol del Madrid lo volvió a hacer real una vez más la jugada por la banda izquierda llegó el centro de Bruno la colgó con toda la intención apareció el 10 apareció Julen John Guerrero para poner el empate y que hubiera pasado Rodrigo Jiménez de haber no anulado ese gol ojo que quiere más el Real Madrid balón arriba final del partido empate en la ciudad Real Madrid lo mismo que con el Castilla gol del empate en el añadido cuando era jugar para el 2-1 bueno pues victoria 2-1 pero solamente se suma un punto pues empate tablas en el marcador muchas gracias Rodrigo y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión el Real Madrid debió ganar no le dejaron hasta la próxima